amor azul en la alcoba en penumbra a tu lado me pregunto qué color viste el amor qué color las palabras que escribes en mis labios qué color los suspiros y tus manos imagino delirios en tus ojos imagino luces sombra viento y nubes en la alcoba de qué color el silencio y los abrazos qué color el de los besos me pregunto mientras sueño el mar que brama enamorado tú que conoces mis nubes y mis gestos y mis locuras tú que conoces mis quimeras me susurras porque buceo en tu mar y siento el cosquilleo de tus olas esta noche desde esta noche el amor es azul y azul ha de ser siempre si tú fueras luz iluminarías mis momentos mis deseos mis pasiones si tú fueras silencio dormiría en tus brazos al margen de las horas y aguardaría el despertar del día si tú fueras viento me llevarías en tus brazos hasta el infinito si tú fueras invierno tus manos ateridas me ceñirían a tu cuerpo hasta escarchar los abrazos si tú fueras sol derretirías mis penas yo sería rocío azul si tú fueras luz sombra silencio viento invierno sol serías como tú y yo adicta a ti volver al nido casi deshecho por la crueldad del tiempo volver al nido en invierno cuando huele a humedad y a hielo y silencio volver al nido en busca de unos brazos imaginar el eco de tu voz allá a lo lejos nadie puede devolverme la extinguida luz de tu estrella mi luna descolorida mis desvelos mis sombras mis secretos me miro en el espejo y no me reconozco cada día veo mi rostro de distintos colores el color del tiempo mis ojos ya no brillan maquillo mi cara maquillo mi corazón me miro de nuevo en ti espejo del tiempo y me asaltan sombras macilentas los recuerdos mis labios eran rojos de rojo férvido mis ojos eran negros con brillo de luna y mirada de visos muy intensos espejo son estos mis ojos apagados opacos descoloridos son estos mis ojos con las lágrimas congeladas por la frialdad de este invierno este invierno que hiela mis venas este invierno y mis labios que ya no saben besar se olvidaron mis labios de los besos mis labios espejo seré yo donde están las huellas de mis besos veo reflejado en ti el fantasma del tiempo y no puedo no puedo más no puedo mirarme en ti espejo te cubriré con un velo que disimule esta imagen aterida que oculte el fantasma que me acosa en este invierno este poema comienza con una cita de aurelio gonzález hoy es les va comiendo el tiempo ya lo sé a veces ni se asoman a la luz ellos en los bancos del parque descansan sentados soledad tristeza sin palabras sin aliento la soledad y el tiempo se abrazan con cautela los días son eternos se abrazan los recuerdos la rutina un día y otro día ellos se olvidaron de las horas y del tiempo y paseamos por el parque sin mirarlos y los niños que alborotan el desánimo y los jóvenes que se aman en los bancos y los pájaros que cantan el verano ellos la espera no hacen ruido no existen la soledad su inseparable compañera ellos se olvidaron de reír y de jugar se olvidaron de los nombres se olvidaron de amores y ternezas se olvidaron los traicionan ya el olfato y el oído se olvidaron se olvidaron los sabores los colores y no escuchan ni la música del viento su voz débil y gastada tácitas las palabras sin respuesta ellos no hacen ruido su rostro entristecido y arrugado espera sin espera y las horas que pasan y no pasan no hacen ruido solos en los bancos aguardan que tus manos acaricien su piel de papel ellos a federico garcía lorca poesía luz del alma esta noche la luna está llena de agujeros mis sueños se desmoronan presagio la luna trae hoy luz débil trae cerco gris que anuncia la lluvia de los días la lluvia de mis versos la luna en la ventana de mi alma inunda de sueños el luto de la noche luna sonámbula que sueña libertad y justicia las estrellas miran con asombro y yo no sé si los sueños encuentran hueco en mi mente busco un espacio para los sueños en mi corazón en llamas los pájaros el sol el aire que respiro el azul del mar todo es tan bello la luna con su cerco y tú a mi lado siento tus suspiros y el atir del viento en mi piel erizada siento gemidos la voz rompiente de las olas y tú y la mar y las flores tu mirada fría y desolada tu amor en silencio el eco de tu voz difuminado sobre los valles de mi cuerpo tú a mi lado tú pero no intuyes que todo acaba el fin de fiesta está cerca el tiempo de agua y la frialdad avanza los sueños se deshojan no quiero irme sin besar antes tus ojos el fin de fiesta está cerca el cerco de la luna detona en tormenta me iré pero quedará mi voz para vivirme y tú y la mar y las flores y mi luna por eso sí porque todo es tan bello los dos esta noche la luna nos observa extrañada nos habla de miserias y de escombros de visiones y de miedos yo un mar de vendavales y locuras el río serpentea en su silencio ajeno a mis tormentas y lleva el caudal espeso de pasiones los dos los dos juntos no sabemos qué decirnos yo quiero el silencio y te aseguro amor mío que te quiero sin preguntas te quiero sin respuestas así sin más sin más así te quiero si en algún momento adviertes que te miro a los ojos si escuchas suspiros como escalofríos piensa que es delirio o locura o quimeras no sé qué me sucede porque hace tiempo mucho tiempo que apenas suspiraba ni amores ni llamas ni pasión ni nostalgia hace tiempo que mi luz la luz de mis ojos estaba apagada y ahora amor mío yo te miro a los ojos se estremecen mis venas fuiste tú quien ha vuelto a encender esta llama con tus besos inmensos y esos abrazos que abrazan mi alma tus versos tus versos erizaron mi alma tantas veces y ahora que ya tengo muchos años tus versos inundan de lunas mis días en ruinas tus versos los hago míos porque me llenan de luz y una descarga de emociones estremece mi piel frágil y desceñida de tus versos tengo copia en mi corazón es archivo seguro